Parece que tenemos pocas cosas, mejor voy al supermercado Si mejor ve al supermercado que yo voy a cuidar a Cub un ratito Puedo acompañarte Si así también puedes ayudarme a comprar las cosas que faltan A ver necesito esto y así también a Cub le gusta la chocolatada Ya tengo todo por vámonos Hola puede pasar las cosas aquí ¿Para qué si puedo hacer esto? Eh eh que paso porque todo se oscureció ¿Dónde está cliente? Págueme eh págueme hijo de Green fuiste y pagaste en el cajero de Lumpy Lumpy me dijo que puede llevarse gratis las cosas Ok entonces regresemos a casa Hola amigo Hola F ¿Cómo estás? Bien feliz cumpleaños amigo Mr. Pro Gracias amigo F ¿Dónde está Poppy Green cuando fui a saludarlos no estaban? Salieron hace un rato fueron de compras Ah bueno entonces haremos un desayuno antes de que lleguen Ok la llegue a casa voy a guardar algunas cosas me pregunto donde estarán los demás voy a buscarlos Vamos por los demás A jeje me pregunto que le habrá pasado a ese idiota Hola puedo pasarle lista de las cosas Es mi verga malditos hijo de p*** las van a pagar ¡Suscríbete al canal! 3 4 2 2 3 3 4 23 ent